Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma ¿Cómo explicar la magia que tiene Su manera de enamorar? Tan bella Me simula su calor Su forma de caminar Sensual hacia mí Déjate llevar Por la música Nuestros cuerpos no quieren parar Deja de luchar Qué razón para que me ames Nuestro destino es así Suave Como me mata tu mirada Suave Ese perfume de tu piel Suave Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave Como la brisa del verano Suave Como transportas al placer Suave Amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé ¿Cómo controlar La cálida seducción que tienes Cuando me das tus besos? Aunque no quieran evitar Mil cosas me harán pensar Que voy hacia ti Déjate llevar Por la música Nuestros cuerpos no quieren parar Déjate luchar Y a razón para el que me ames Nuestro destino es así Suave Como me mata tu mirada Suave Ese perfume de tu piel Suave Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave Como la brisa del verano Suave Como transportas al placer Suave Amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Tu inexplicable fantasía Esclavo Esclavo Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave Como transportas al placer Suave Amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave 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 Como siempre te soñé Suave 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 Como me mata tu mirada